Hola amigos de Naranjo Siempre Consente, nos encontramos en este momento en lo que es la cena para los atletas de esta actividad de la carrera al cerro de Chilipó, edición número 36 en este 2024. Estamos escuchando un poco las palabras en este acto protocolario. Aquí estamos los corredores de 34 kilómetros, los guardaparques, también los patrocinadores, todo lo que es la logística, el equipo y el organizador. Aquí pueden ver un poquito todo lo que es este ambiente que estamos viviendo por aquí. Y un año más aquí en Naranjo Siempre Presente, diciendo aquí estamos, diciendo presente en esta actividad de la carrera a Chilipó. En la distancia de 34 kilómetros, la denominada Chilipó al límite, la denominada Chilipó al límite, la distancia de 12 kilómetros. Bueno amigos, esto es lo que queríamos mostrar un poquito aquí, lo que es el ambiente que se vive muchísimos años aquí en este gimnasio. Ignacio, en este corredor que tienen aquí en la comunidad de San Gerardo de Vivas, para compartirles a cada uno de ustedes, a los que ya han venido a participar y a los que no, para que sepan un poquito cómo es el ambiente en el aspecto de la distancia de 34 kilómetros. Ya gracias a Dios he estado aquí en varias oportunidades, varias cenas y este, pues este es una, una bella actividad, un bello adicional, un plus como se dice ahora, a este evento de gran elevada y icónica aquí en nuestro país. La carrera de la Campo de Taviesa Chilipó, que continúan llegando patrocinadores de Guadalajara Parques y otras personalidades, también invitados especiales, encargados de la prensa, y una serie de personas que por aquí se encuentran y vemos a los compañeros de la APECODEN. Y bueno amigos, este, vamos a ver el video por aquí, quería mostrarles un poquito, ya breve estaremos disfrutando lo que es la cena, que ya la, la pueden ver al fondo, lo que es este, esta bella actividad de, eh, previa, la noche previa al evento, que estaremos tomando partida mañana de hoy mediante a las 7 de la mañana en la plaza de esta comunidad de San Gerardo Vivas. Bueno amigos de Naranjo Siempre Presente, bueno voy a continuar aquí con los compañeros, este, acto protocolario por respeto a los señores que están aquí dando sus, este, declaraciones, y estaremos compartiendo con ustedes posteriormente esta, más de esta linda actividad aquí en San Gerardo. Gracias amigos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.